Es hora de optimizar tiempo en la cocina y evitar filosos y peligrosos cuchillos. Hoy les presento el Nicer Chopper, un producto que van a amar. Vamos a hacer el unboxing porque les quiero mostrar qué es lo que trae y cómo se utiliza. El Nicer Chopper tiene los siguientes elementos. Cuando ustedes abren la caja, van a ver que todo está súper bien empacado. Viene el brazo manual. Tiene tres hojas para que ustedes hagan los cortes a sus frutas y verduras. Esta está por acá. Tenemos la otra. Sacamos la base que viene también aquí con un protector para los alimentos. Estas hojas nos van a solucionar la vida en la cocina y van a permitir que podamos hacer muchas preparaciones en poco tiempo. Tenemos esta que es para moler. Esta que tiene las hojas un poco más largas, que es para rebanar. Y tenemos esta que es para rayar. Para armar este producto que nos va a solucionar la vida en la cocina, lo primero que vamos a hacer es, con nuestra base, apoyarla en la superficie. Y con esta palanquita, ella nos va a hacer presión, nos succiona y así no se nos va a mover. Entonces, vamos a elegir cuál es la herramienta, cuál es la hoja que queremos utilizar. En este caso yo voy a usar esta que es para rayar. Voy a voltear esto para que ustedes vean cómo se instala. Ahora, simplemente ponemos la hoja con nuestro bracito manual, lo ajustamos y listo. No me demoré ni cinco minutos. Esto, recuerden que es un protector, pero también es para presionar nuestra comida y sea mucho más fácil. Les voy a enseñar cuál es el funcionamiento de estas hojas. En este caso yo tengo la de rayador, que tiene unos orificios más grandes. Entonces, quitamos nuestro protector, que también nos va a ayudar cuando tengamos la comida más pequeñita para no lastimarnos los dedos. En este caso lo vamos a hacer sin él. Entonces, vamos a ubicar nuestra zanahoria y vamos a empezar a girar. Haciendo presión. Así es como queda nuestra zanahoria rallada, lista para una ensalada y como vamos a cambiar de hoja, es muy fácil hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es retirar nuestra manigueta, nuestro brazo manual. Sacamos nuestra hoja y empujamos acá para poderlo lavar y seguirla utilizando. Una vez lavado, vamos a introducir de la misma manera nuestra base. Ajustamos. Y en este caso voy a utilizar esta hoja que es para rebanar. Introducimos acá y ponemos nuestro bracito. Y así de fácil. Muchas veces necesitamos triturar en pedazos muy finitos nuestras tostadas, el pan para apanar nuestras carnes o para hacer preparaciones con galletas. Y no sabemos cómo, el nicer shopper también nos da esa opción. Por eso vamos a utilizar esta hoja que tiene huequitos mucho más pequeños. Ensamblamos después de lavarla. Y está lista para utilizar. Así de fácil. Definitivamente el nicer shopper es el mejor aliado en tu cocina. Con él y acompañado en mucha creatividad podrás hacer muchísimas preparaciones.